¡Suscríbete al canal! 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 Porque como no está activo el señor Necesita mantenerse activo con el Twitter Y acá también Por eso me gusta el Twitter Porque es algo inmediato Y además es una manera de compartir Y la vida si no se comparte No sirve para nada ¿Para qué tiene la gente ahí verdad? Está en sus mansiones maravillosas Pero no hace lo que tú haces Esto es compartir ¿Verdad? Hará sus fiestecitas Pero hay otras cosas Para compartir Es más, vamos a ver ¿Qué hacemos en una desespera? Se está haciendo una AC Para que este programa Y otros programas que tienen que ver Con cultura teatral Con cultura cinematográfica Con cultura pictórica Dancística Con cultura musical Tenga también esa cultura espiritual Tenga un apoyo ¿Qué tal si por ahí hay una organización Que decide que va a apoyar A este programa ¿Verdad? Esto es sencillo Que salga a vos A mí me pasó Me pasó en una ocasión No de esta manera Fue en una reunión Que yo hablé acerca De que estaba a punto De perderse el círculo Y una millonaria Uno que se me pide el nombre Irlandés Que está considerado El Shakespeare de ahora Que no sé si viste La reina del Inén Ah, claro Sensacional Blanca guerra Así a la reina del Inén Que es esta Esta historia Sobre la reina de belleza En el pueblo Que tal Y también no sé si viste Que una Que el teniente Y lo que el gato Es el mismo autor Que es como de cosa Gor Y que sangre Y de humor negro Y entonces dice Este autor irlandés Dice Ay no A mí este Los autores estos Me aburren Los light Sí Pero hablando de grandes Dice A mí Que pasen cosas Tarantino O sea Y siendo uno De los autores Más importantes de ahora Que Le gusta Que pasen cosas Sí Nada que Agiten los seriesos Y que si Así debe ser Obra que no conmueve No sirve para No voy a salir conmueve Yo les comentaba De la película Que vi el día De ayer La de los Peces gato Los insólitos peces gato Es esta problemática También una mujer Que la infectaron de SIDA Y tiene a su familia Y todo Como tantos casos Pero no es entre el mismo Es conocer una situación De la familia disfuncional Y como una situación así Puede llegar a un ir a la familia O separarse Porque cuando hay enfermo En una familia Es la prueba Yo creo que Yo creo que los podemos En este amor Puede haber De apoyo O de decepción Que muchas personas Sé que hay Nos vemos Y si te dicen ¿Qué es la mayoría de mis casos? Que estén Porque también Todo el mundo Tiene una vida Y en la familia Y en la familia No dice Pero siento De la familia Y aunque no sé De la familia Se empiezo por el Porque hay tanta gente Que te agrega su vida Al servicio Porque enriquece mucho el alma Así como se ve En el centro Yo mi corazón Lo siento Y yo Yo me meto No se sabe No lo debo 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 A decirles A que tú Pones tu vida Y dirás ¿Sabes? 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 Ahora que hago El poco Y una manera De hacer Entonces Es maravilloso Estos Los que hacen Los que hacen Con el mundo Este libro Y que participamos Cerca Acerca De un hecho Un hecho Que haya cambiado En nuestra vida Y entonces Se comparten Los yaños Y eran los casos Desde La verdad Estos que Casi 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 Se murieron Se murieron Y Se murieron Las dos Y los pueblos Hace Hace Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se nos cierran Las cosas Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Acepta! ¡Se acuerdan! 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 ¡Ni madres! ¡Ni madres! ¡Qué hueva! ¡Por favor! ¿Sabes qué me fascinó esto? Y fíjate que nuestro amigo Prendayal justo quiere hacer la AC para apoyo a los niños abusados. La Fundación Tren Dayal precisamente ya va a ser un hotline para niños abusados porque dice que si tú agarras un cinturón y te sueltas y te la dejas ir a un cabrón en la calle y lo agarras a cinturonazos, te meten a cote. Y si lo haces dos veces te vas más tiempo. Ya la tercera vez te mandan al manicomio. Oye, te deberían tener muchos papás. A los niños son las 11, 12 de la noche y están vendiendo chicles y ahí están los huevones esperando a ver a qué hora le traen la lana. No, es un abuso tremendo. Para todos estos niños abusados les van a hacer un hotline para que cualquier cosa puedan hablar y solicitar ayuda. Y que se les dé. Es nuestro tesoro, los niños. El futuro. Imagínate que le estamos inculcando a todos los niños. Deberían estar estudiando. Los niños no deberían estarse preocupando por esas cosas. Es que estar trayendo dinero y que si los papás tienen nada... ¡El chemo, el papá chemo! ¡Oiga qué vida! Y por eso pues la sociedad de pronto nos ocurre lo que está ocurriendo. Debemos volver a la lista. Yo, fíjate que yo por eso tengo este programa de fomento de la lectura para niños. Porque esa es la forma y la manera, una de las formas y maneras en que podemos hacer que los niños tomen conciencia de que la vida es otra cosa y que ellos pueden conseguir de la vida lo que quieran si realmente se programan, si realmente estudian y realmente se entregan a su proyecto de vida. Pero que la encuentren. Porque ¿cuántos chavos hay ahora que no saben ni qué quieren hacer de la vida? Nada les apasiona. Nada les gusta. No les gusta el deporte, no les gusta estudiar, no les gusta el cine, no les gusta el arte. Pero ¿qué tal el Twitter? Se va de viaje. Todo, para todo tiene tiempo. Un ejemplo. Atender a los chivis en las dietas. De la asociación nacional. Además. No, no, no es si le dije Silvia no, no hagas esto le va yo borro. Pero no, pero ¿cómo? Como si no tuviera nada más que hacer. Como si no tuviera nada más que hacer. Además que ya sí se echan los bocas. Yo también, no te crees, pero cervecita. Ah, cervecita. Y vinita. Me gusta el vinito. Oye, espérate, me falta. Usted se cae y me espera. ¿Por qué me paga? Yo a usted. Ahora se ha mostrado más. Esa ya hablamos. Ya, Fernando. Fando y Liz, la de Jodorowsky. Ah, no fue por la que empezamos. No, faltó otra. Que esta la dejé al final porque... Es que parecen balazas. Murosamente, exactamente. Toma. La otra verdad. Hay que postear todo esto ahorita. Todo eso nos lo extrañamos. La otra verdad. Es de tu autoría. Es de tu autoría. ¿Qué crees? Es tonto. Miren, Juan Golo suyo. Para la cereza del pastel. ¡Qué bonito! ¿Qué ves con los alumnos? No, soy tonto también. Yo practico con los alumnos también. Hago dramaturgia para ellos y ahí yo voy aprendiendo y también ellos van aprendiendo. Entonces, no es mala idea, ¿no? Oye, ¿pero escribes en taller? Estoy en taller. O sea, van ellos y cotorrean. O sea, la clase de actuación, a mis alumnos de actuación, yo les escribo la obra dependiendo de cómo voy viendo, hacen improvisaciones y de ahí saco ideas. Entonces, las mejores las voy escribiendo, armo la obra y después, de acuerdo al carácter o a lo que tengan que trabajar, a lo mejor son caracteres totalmente opuestos a ellos y les voy poniendo personajes para que ellos empiecen a probarse como actores, a ver qué les pasa. Y entonces salió. Oye, te voy a mandar gente que me andaban preguntando, de una escuela, o sea... Estela Leñán está dando clase de dramaturgia los días lunes, una de las mejores dramaturgas y maestras de dramaturgia en México, los lunes de las 6, dar una clase, perdón, de 5 a 8 y otra de 8 a 11 de la noche para dramaturgos que están, pues que quieren probarse. Bueno, ¿y la reactuación de qué va esa? La reactuación de los sábados, de 10 a 2, es una nueva clase que va a cesar en mayo. Pero ahorita, lo malo que te digo, es diario de las 9 de la mañana a las 3 de la mañana. O sea, como un 10, 10, 15, 16 horas. ¿Para qué? 15, 16 horas. Se romperaron una rodilla, ese es lo que está... Ah, ese es el disgusto, la rodilla. Algo tiene que ver, ¿verdad? Metafísicamente. Sí, claro, todo lo que te duele. Sí, sí, sí. Esto es no poder avanzar a lo mejor. Exacto. Pero también, ¿para qué se meten con niñas tan bonitas? Pero sea, sea portado muy bien, José Alberto. Ay, esa tora madre. Es para... ¿Va a agarrar otra mejor? Miren, miren, señor José Alberto Castro, miren. Oye. Para que no chiquen. Se están viendo aquí. Para que no. ¿Eres mi empleado? Me masajea cuando yo quiero. Yo, por favor. No puedo. José Alberto Castro, estoy disponible. Sí, no. Claro, vamos a divertir mucho. Sí, aprendí la figura aquella que tenía como la niña. Oye, pero ahora, cuando uno va creciendo, los placeres son otros. Sí, claro. Es compartir, es platicar, es compartir experiencias, ¿verdad? Es haber vivido y después hablar acerca de lo que se ha vivido y aprendido. Aprender juntos, ¿no? Y la cuestión sexual es importante, pero empieza a pasar a otro término. No le pregunté a mi padre. Mi padre duró seis hijos y le pregunta que si segundo vano el sexo. Duró 56 años de casado. 57 años de casado. Y, oye, porque murió, ¿no? Se siguen juntos ahorita. Y un día le pregunté al papá, dime cuál es el secreto para mantener una relación así, por Dios. Y además llevaba paradísimo. Y me dice, es fácil, me dice, yo no sé por qué se complica tanto la vida. Hay dos cosas nada más. Admiración y respeto. Si uno logra admirar y respetar a su pareja, ya le hiciste el tiempo. O sea, cuando se pierde el respeto, es que ya perdiste el amor. Y que perdiste la vida. Y entonces dijo él, ni más, yo no me voy a dormir. Hasta que él no se vaya a dormir, él también se ponía a hacer ya. Y después dice, qué carvallido, como lo veía también, dice, no, este no me gana. Como en vez de, en vez de la impro lucha. Qué bonito. Qué anécdotas tan padres, qué cosa tan bonita. Si nos falta, lo que nos faltan son horas. Claro. Entonces, la otra verdad es los sábados a las 7 dijimos. Los sábados a las 7. ¿Esa no es la que te corrigió el macho? No, no, no. Esta nadie la corrigió. Esta nadie la corrigió. Y esta es con tus alumnos. Estos son mis alumnos, exactamente. Oye, ¿tienes a alguien que te administra? ¿Alguien que, a algo que te ayude? ¿Que alguien me ayude? Tengo muchas personas ahí. Qué bendición. O sea, hay un administrador, hay dos secretarias, está el jefe de foro, dos ayudantes. Tengo, aproximadamente son 7 maestros. Hay un, pues la planta esta para limpiar, para que siempre menospreciamos el trabajo ese. Y son tan importantes porque ya parece que uno también, además de todo, va a estar con el trapeador. Y entonces, que la gente, esas personas, den su tiempo. Obviamente, se les paga, pero su tiempo para una labor tan difícil como esa. Y tú lo sabes, aquí tienes cuántos. Yo no sé, pero ninguno viene por jueves santo, pero no me toques ese tema. Pero fíjate, cuando voy a las televisoras, que voy de visita a Televisa, venidito. Y ya sabes, que vine a la BBC, allá cobra mejor. Pero vieras qué entregados, qué agradecidos, qué sonrientes, toda la gente de mi pieza. Sí, sí. Son muy hermosos. Y el agradecimiento por hacer esa labor tan difícil. Y hacer que uno, ¿verdad?, pueda pensar en otras cosas y dedicarse a otras cosas. Y creemos que nada más basta con la cuestión de pagarles y las... Pero no, hay que también agradecerles. ¡Qué trato! ¡Qué gente! Y los que más trabajan, los sabemos siempre, son los teños. La verdad, qué bárbaro. ¿Cómo se marchan? No, pero vieras cómo vas a hacer un sorio ya. Este burrito y caí en un forno, ¿no? ¿Ya cuánto te jubilas? Es que no es que no querías, pero ya nos caen como moscas. Era una... No, 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 ¿no? Se vivieron tres herpes, ¿no? O sea, por qué nos casaban, ni sobrinos, ni hijos, ni los... Bueno, pero lo bonito de ellos a veces, ustedes, ustedes, se crean de verdad, y los tamillanos, termina en la infancia, a la una, a dos de la nuez de la mano, y viven desde el 3, ¿verdad? ¡Ah, a dos de la mañana! ¡Ay, a dos de la mañana! Y los... Y todavía, al regresar al otro día, porque tienen un solo meccionado, a las 7,100 o ciento de la mano, Se salió con el cariño, se quedó con el cariño, se quedó con el cariño. Yo no, 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 no. Yo diría que es una felicidad, una felicidad, una felicidad, una felicidad. Y yo, sé, te he pasado, te he pasado, te he pasado, agradecido por estar sano, por que me funciona. Porque la nación de la parte es para mí, porque yo tengo una familia más valiosa y unos padres que me hacen tanto el respeto y la disciplinación. Entonces, por eso quiero tanto trabajo, personas que se dan al arte, que se empiezan con la pasionación, con el amor, y luego se lucen en el regreso de la disciplina. No, pero... Es pitch, pitch. Si la gente te lo mueve, se paga quemar mi gente a los girámiques 24 horas, hertos, 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 hertos en la de anteriores. A ver si te le deje serboculosa, no voy a hacer que todo puede incluar las horas. Porque eso, quien dice eso de que es que yo no tengo tiempo para la familia, es que yo no tengo tiempo para divertirme, es que yo no tengo tiempo para divertirme, es que no tengo tiempo para hacer pasar una realidad. Es una mentira. ¿Cómo tiene tiempo para todos si no se organiza? Para la familia, para el amor, para el desmadre, para el chupe, para leer, para ir al cine, para ir al teatro, para hacer televisión. Claro, durmiendo dos horas. ¿Verdad? Eso sí. Ya tendría mucho tiempo para dormir después. Y además el cuerpo, el cuerpo se hace que el cuerpo aguante. Digo, ya también me ejercito, también me vitamino, como bien. No, 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 no. Entonces hay que también compensar, ¿no? Oye, ¿alguna otra cosa? Es que trajo una pequeña semblanza. Bueno, aquí les voy a decir, hago una miniclase, Sabatín. Por Twitter. Estamos reponiendo el tiempo de que no sirvió su rato, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, miren, esta fue la miniclase a los estudiantes de actuación. Les pongo, futuros actores que nunca van al teatro, que nunca se acercan a un ensayo. Futuro, futuros actores que nunca se ofrecen a ayudar, a apoyar en un montaje. La labor creativa es esfuerzo, solidaridad, apoyo, acción. Futuros actores que nunca van al teatro. Futuro, de ver, también se aprende. ¿Qué hay mejor que ir al teatro si es a lo que te quieres dedicar? Futuro actor, aprende a compartir. Si tu pretexto es la familia, pues lleva a la familia al teatro. Si tu pretexto es tu pareja, cultívala. Si tu pretexto es el dinero, hay eventos gratuitos o igualitos. La actuación no se enseña, pero sí se aprende. Actuar es accionar, accionar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no, 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 qué barbaridad. Lo que ha de ser, pero usted, que el maestro Mendoza, me ha venido cálido. Bueno, y ya nos lavamos, andé, pues, no me puedo quedar por ese lugar. ¿Quién, no, quién era, pero el maestro Mendoza o nuestro señor Dicente todavía vive? Sí, porque Mendoza, ¿sabes qué? Lo hacía así, o sea, fue muy duro, pero al final siempre decía, mi hijo, mi hijo, y esto te lo digo, mi hijo, porque quiero que te lo pongas. Y porque soy tu ministro. Y el rey, 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 el rey. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y tiene bien escuela, 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 escuela. Entonces cuando se псó muy, muy buena shoulder, de audio, interesame hacer el área que INCNERAL. Y hacer, y hacer el diseño, al otro día, el, nuncaíre en casa. No, 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 ya. Estamos, estamos en casa, no, estamos en casa ahorita. Y el otro día, no, Dios, Dios y las que ella con nosotros son, gigantes, porque además se acerca, una ser recasionación. Y dijo, 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 dio los números de las entradas y dijo, y dijo, y en ese momento vimos que no era un problema de la mujer, porque era como un género, y nunca mostraba, pero para él se le pasaba. Gracias, gracias. Y que la gente se reía, y se empezó a salir del teatro, y que Silvia al final, pues imagínate, estaba, porque duró la obra de más como cuatro horas, ¿no? Y fue un fracaso. Y cuenta el maestro, nos contaban nosotros como alumnos, que Silvia no confió en ese momento en él, y que se dejó llevar por la crítica, se dejó llevar por lo que decían, y ella empezó a cambiar las cosas dando a ser de caso, y la obra, pues fue un fracaso. Ahí dicen que fue uno de los momentos más difíciles de Héctor Mundos, porque era además una, en ese momento, para él muy importante, en el teatro Hidalgo, era con Silvia al final, que era la gran estrella, aunque siempre ha sido una estrella maravillosa, y fracasó. Pero de los fracasos, se aprende. Se aprende a no repetirlo. No aprendan a seguirlo haciéndolo. Pero hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Eso decía mucho, me contaron los saludos del maestro Mendoza, que decía, más vale arriesgar y regarla, que un actor que se repite. Exactamente. Y casualmente, David Bowie, que soy gran admiradora de David Bowie, dice, yo prefiero muchos fracasos y muchos éxitos a no promover, y es un artista que propone, y así lo ha hecho, o éxito o fracaso, pero cambia. Y mi padre, que era salida, decía, cuando te arriesgas, si ganas, ganas. Y si pierdes, ganas. Claro, pero el aprendizaje. Oye, ¿sería tu obra de teatro preferida del maestro Mendoza? Pues, me gusta mi memoria, que es la vida de Manuel Lacuna. Cosas que no le gustan a uno, uno puede cambiar cosas, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar. Eso de ponerse pupilentes, ¿verdad? Porque no me gusta el color de mis ojos. Oye, eso de pintarse el pelo, si es para un personaje, qué padre. Pero si se pinta porque quieren ser rubia, haciendo, ¿verdad? Con el pelo. Prietas, ahora sí que con el oso negro. Oye, y luego se ponen unas de acá, ¿verdad? Porque creen que con eso ya... Mira, ¿sabes qué pienso? Cuando Dios dio, yo. Bueno, oiga, esto, claro. ¿Qué me decías? Pero digo, fíjate, este, por ejemplo, la gran película El Cisne Negro. Si esta niña tan bonita, la israelí, preciosa, te digo que ya se me van los nombres. Natalie Portman. Natalie Portman. Hubiera sido como las garibales, que se ponen unas chichis de este tamaño. No le hubieran dado ese papel. Nunca, nunca. Oye, y después lo de la nariz, que iba obsesión por ponerse unas cositas así, ¿verdad? ¿Sabes qué me encanta? Porque puros chismes me cuentan de la novela esta del color de la pasión, de que Francisco Franco, el director, dice, muy orgulloso, en mi novela no hay ni una de nariz operada, ni una de chichis operadas. O sea, se propuso que ni chichis operadas ni narices operadas. Muy poco. Oye, y ahora hasta los hombres se andan poniendo nalgas, polizas. Y chichis. Chichis. Y también pectorales. Lectorales, esas cosas. No, 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 no. Para tener cuadritos de rato, aquí se ponen... En Miami, cuando voy a Miami, en las revistas son las operaciones más comunes. Sí, en vez de la de mujer, los pectorales de hombre... Oye, entonces, digo, hay que aprender a aceptarse. O sea, ¿cómo va a poder hacer uno, ya no es uno que sea, por más tacones que se ponga? ¿Qué? O sea, en el teatro, en el teatro, tu carrera funcionaria fecó, o en la décima feta. Y la décima para atrás te ves divina. Ay, no, no, no. Es que no acabamos, no acabamos. Qué delicia este programa con el señor Alberto Estrella. Por favor, podemos luego en live stream... Así es. Lo vas a subir a YouTube. Lo vas a subir a YouTube. Lo tendremos que editar porque ya nos llevamos una hora en este último bloque solo. Pero lo editamos para que quede perfecto. Lo editamos en cinco o seis partes, se los dejamos para que sea digerido. ¿Cuándo va a estar? Para la semana que entra sin falta, porque ahorita nos damos de vacaciones, es Semana Santa, pero para el lunes o martes les prometo que está subido el video. En YouTube. Para que lo recomiendan en YouTube. Y también el podcast. Claro. Y recordamos que el podcast y el video van hasta los dos disponibles a partir del lunes en la página de Bola de Ociosas. Ya saben, www.boladeociosas.com. Algo más. Les voy a contar una anécdota rápida de Angélica María. Angélica María, o sea, era la adoración de todos. Entonces, en una ocasión, yo la esperé en el teatro lírico afuera. Yo era un adolescente. Y la esperé porque yo la admiraba y traía su disco. Y entonces salían y salían actores. Laura Zapata salió, bellísima. Y salió este capetillo. Y yo estaba empezando apenas. Yo quería, tenía yo como 14 años. Fue cuando empecé a estudiar actuación. Y entonces sale Angélica María. Y yo la veo radiante. Era un sol. Era hermosísima. Bellísima. Y entonces, lo estoy contando, sí, lo estoy contando. Sí, sí, sí. Y yo estaba bajito, era muy flaquito y muy tímido. Y le digo a Angélica María, señora, ¿me puede firmar su disco? Ah, sí, sí, cómo no. ¿Verdad? Ya lo tomo ya. Aquí está. Le digo, señora, ¿me puede dar un beso? Para mí significaba todo un beso de Angélica María. O sea, yo hubiera sido el hombre más feliz de mi vida. Y de vidas posteriores, ¿verdad? Y entonces me dice, no. Soy un poco de grito. Pues venga, muy feliz. Dice mi hermano. Yo no me acuerdo que caminé. Es el devastador. Y aquí era el autógrafo. Llega uno. Yo compartí acuerdos con mi hermano. Y me dicen, no, yo no me acuerdo bien. Que empecé a romper todo el susto. Tenía algún deporte de la vida. En la residencia. Yo me supe a romper a la basura en una bolsa. Y me van a retirar para la brinche. Y para mí. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se me foca. Se me ha sacado mi hermano. Yo le he hecho ayer. Pues, pues. Me encuentro, me encuentro a la mañana. Y me dice. Es que es que. Y le dije. Le dije. ¿Voy a decirlo más? No. Pero no atreví a decirle esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.